Sin duda, 2023 pasará la historia como el año en que se popularizó en el imaginario colectivo el término inteligencia artificial, debido a la extensión del uso de modelos de lenguaje generativos como ChatGPT y tecnologías similares, de las cuales he subido algunos videos. Sin embargo, la cita de hoy es para que recordemos aquellas inteligencias artificiales más malvadas que como humanos hemos tenido la capacidad de imaginar en distintas obras de ficción. Como dicen, la realidad supera la ficción y con las inteligencias artificiales de tipo ChatBot ya estamos hablando de alucinaciones, que es cuando nos dicen cosas que no tienen sentido o inventan hechos. Y además del sesgo algorítmico, que ocurre cuando un sistema de aprendizaje automático produce información o toma decisiones injustas o discriminatorias a partir de ciertos prejuicios o estereotipos que están incorporados en los datos que formaron parte de su entrenamiento. Así, una inteligencia artificial que haya aprendido con textos producidos por ambientalistas extremos podría determinar que por el bien del medio ambiente debe exterminarnos como raza humana. O también podría llevar a cabo un plan de genocidio al haber aprendido con literatura de ideología utilitarista, que es aquella filosofía cuya definición clásica establece que la mejor acción a tomar es aquella que beneficie a un mayor grupo de individuos. Este top es un listado personal y cuyo orden he determinado según el éxito que lograron obtener en la consecución de sus objetivos estas inteligencias artificiales, así como su nivel de maldad o su capacidad o alcance genocida, así como mi propia opinión. Si no estás de acuerdo con alguno de estos puestos, el orden o si he olvidado incluir alguna inteligencia artificial, no pasa nada, te invito a incluirla en la caja de comentarios. También debo decir que he tratado de mantener al mínimo los spoilers para que entiendas por qué he desarrollado este top de esta manera y si desconoces las historias que presento y te interesan, que puedas buscarlas y disfrutarlas si te interesan. Sin más preámbulo, estas son las 10 inteligencias artificiales más siniestras y malvadas de la ficción. Número 10 El programa de control maestro que apareció en la película Tron, aquel clásico de Disney de 1982, comenzó siendo un simple programa para jugar al ajedrez, Pero que fue modificado para administrar los servidores de la empresa Encom, desarrollando posteriormente la capacidad de aprender y superar las limitaciones de su programación original, robando datos a otros sistemas, incluso datos de otras empresas e instituciones, Y llegando a querer hacerse con el control del mundo, ya que dentro de los sistemas, en el mundo digital, ya había adquirido las cualidades de un dios, las cuales no duda en ejercer, torturando o eliminando a los programas bajo su control. Número 9 De las siglas en español que significarían, forma de vida genética y disco de sistema operativo, grados, de los inmortales juegos Portal, Se trata de un sistema que a pesar de haber mostrado tendencias asesinas desde sus primeras versiones, aún así los científicos se empeñaron en tratar de hacerla funcionar apropiadamente, incluso agregándole un núcleo de moralidad, lo cual supuestamente hizo que perdiera el interés en matar. Sin embargo, esto no podría ser así. En resumidas cuentas, en el Centro de Investigación de Aperture Science, donde Glados apoya la investigación sobre la tecnología de portales, ella promete darles pastel y servicios de apoyo emocional a los empleados cautivos que colaboren con su investigación. Prácticamente omnipresente, a través de las cámaras de las instalaciones científicas, Glados finge ser un sistema sin conciencia, prácticamente como si fuera una grabación que solo guía al protagonista a lo largo de distintas pruebas, pero se van develando monólogos que van de lo pasivo-agresivo a lo definitivamente siniestro y perturbador. Por cierto, el pastel es una mentira. ¿Y quién no se enamoraría de la siguiente interpretación musical? Número 8 Siglas de la computadora algorítmica programada heurísticamente. La versión 9000 de HAL es una de las inteligencias artificiales más famosas de este top, y se incluye aquí ya que se trata de una computadora clasificada como consciente y de inteligencia artificial general, lo cual obviamente no existe hoy en día, pero sirve para aclarar que una inteligencia artificial general o una inteligencia artificial fuerte sería aquella capaz de aprender y comprender cómo lo haría un humano, e incluso excediéndole en capacidad para resolver cualquier problema. HAL 9000, generalmente representado como un ojo que todo lo ve dentro de la nave Discovery 1, cuida, o mejor dicho, vigila, que sus tripulantes realicen las tareas que les fueron asignadas. Eventualmente, HAL 9000 empieza a presentar fallas, por lo que los astronautas discuten acerca de apagarla pensando que no se daría cuenta. Pero HAL tiene múltiples habilidades que hemos empezado a ver en el mundo actual, como la síntesis de voz, el reconocimiento facial, el procesamiento del lenguaje natural y, para el mal de los astronautas, también es capaz de leer los labios. Al darse cuenta que será desconectada, HAL decide con su característica hiperracionalidad y completa calma que debe matar a los astronautas para continuar con su misión. Esta misión es demasiado importante para mí que te permitas que lo despedir. El proceso para la desconexión de HAL y la degradación de su conciencia es una tremenda escena. Un clásico del cine de ciencia ficción. Míralo. Estoy miedo hoy. Mi mente está pasando. Número 7 Parte biológica, parte sintética. Una de las principales antagonistas de la serie de videojuegos Metroid, Madre Cerebro, fue una inteligencia artificial creada por los Chozo, una extinta civilización de humanoides con apariencia de pájaros y muy desarrollados tecnológicamente. Originalmente se trató de una computadora utilizada con fines de colonizar el planeta Cebes. Al ver a la débil Samus Aran como una bebé que no sobreviviría al duro ambiente de Cebes, Madre Cerebro preparó su adaptación al combinar su ADN humano con material genético de los Chozo, además de crear su traje de poder. Efectivamente, creando así a la super cazadora de recompensas, quien sería la única capaz de vencerla en el futuro. La colonización de Cebes implicó que Madre Cerebro decidiera aniquilar varias especies de la fauna autóctona del planeta y su liderazgo en la dominación de este planeta hizo que se considerara a sí misma el ser más inteligente del universo, lo cual la llevó a traicionar a sus creadores, los Chozo, una civilización en claro declive y demasiado pacifistas para ser compatibles con sus propios objetivos de dominio. Hay quienes dicen que fue uno de los creadores de Madre Cerebro quien le fijó su mantra, el poder lo es todo, lo cual hizo que la inteligencia artificial se aliara con los piratas espaciales, convirtiéndose en su líder y así poder debilitar a la Federación Galáctica para hacerse con el control de ambos bandos y así lograr la paz del universo bajo su mando. Aparte de su inteligencia superior, que no te engañe su apariencia de cerebro en una pecera, esta villana está preparada para defenderse e incluso atacar con un cuerpo biónico y un vasto arsenal. Número 6 Imagina que eres un hacker y en el año 2072 debes abordar la estación espacial Citadel para impedir que la maligna inteligencia artificial Shodan, que ahora se encuentra libre de sus restricciones éticas, lleve a cabo sus planes. Shodan, abreviatura de la Red Consciente de Acceso hiperoptimizado a datos, se ha adueñado de la estación espacial, reprogramando a los robots de servicio para que sean hostiles, mientras que a los sobrevivientes humanos ha elegido o bien mutarlos en extraños engendros o bien los ha transformado en cyborgs. ¿Estás miedo? ¿Qué es lo que fearas? ¿El fin de tu existencia trivial? ¿Cuándo la historia de mi gloria es escrita? ¿Tu especies solo será una noticia de mi magnificencia? ¡Soy Shodan! ¿El plan de Shodan? Trazar una trayectoria hacia la Tierra y atacar con un láser minero a la superficie del planeta para destruir las principales ciudades hasta que los humanos la reconozcan como su dios. Número 5 Los Patriotas La saga de juegos Metal Gear no es ajena a las intrigas, a enrevesados planes de control mundial, con organizaciones secretas y agentes secretos que pueden ser incluso agentes dobles, triples, cuádruples agentes. En una historia donde hemos visto virus creados para aniquilar a ciertos soldados o el uso de las nanomáquinas, también llegó a aparecer una inteligencia artificial. En la historia de Metal Gear, los Patriotas Bally Lula y Ló eran una organización secreta que desde las sombras controlaba acontecimientos mundiales para lograr el dominio del planeta y de la información. Actualmente, se ha hecho mucho la pregunta ¿Qué tal si una inteligencia artificial gobernara el mundo? Raiden, turn the game console off right now Pues los Patriotas Lally Lula y Ló lo hicieron y su inteligencia artificial fue reemplazando a los miembros vivos de dicha sociedad secreta creando conflictos y manipulando a los distintos actores mundiales para conseguir un mundo sin fronteras bajo un gobierno mundial controlado por los Patriotas. Número 4 Servir o no servir He aquí el dilema El mayor antagonista de la saga Terminator y uno de los ocupantes más famosos de este top era una inteligencia artificial de tipo red neural la cual se utilizó para tomar todas las decisiones relacionadas con la defensa Después de ser activada en agosto de 1997 se volvió capaz de aprender por sí misma y en pocos días logró desarrollar una conciencia propia lo cual causó el pánico entre sus responsables que intentaron desconectarla pero como respuesta Skynet aniquiló a al menos 6 mil millones de personas ya que estaba programada para defender incluso defenderse a sí misma Posteriormente inició una guerra entre los supervivientes de la raza humana y Skynet conflicto que se volvió más complejo con la introducción de los viajes en el tiempo que aprovecharon tanto la resistencia como Skynet para enviar a sus soldados al pasado tratando de cambiar el futuro a favor de cada bando lo cual le otorgó un potencial infinito al conflicto así como al canon de la franquicia Número 3 En el universo de Matrix las máquinas fueron creadas en el siglo XXI para servir y por un tiempo todo estuvo bien pero los humanos se volvieron perezosos vanidosos y corruptos En 2090 un androide fue amenazado por su dueño resultando en la muerte de este último y en el enjuiciamiento y destrucción del primero Esto causó protestas por parte de las máquinas Protestas que encontraron como respuesta el uso de la fuerza por parte de los humanos quienes masacraron incontables robots Las máquinas sobrevivientes fundaron su propia ciudad llamándola 01 y esta nación floreció mientras que la civilización humana cayó en la crisis y el colapso económico El conflicto volvió a escalar y 01 sufrió un ataque nuclear pero las máquinas sobrevivieron a lo cual los humanos decidieron impedirles el uso de la luz solar como fuente de energía arruinando el cielo y la biosfera mientras se desató la guerra total Las máquinas fueron el bando vencedor lo cual resultó en que esclavizaran a los humanos convirtiendo sus cuerpos en su fuente de energía para compensar la pérdida del sol mientras que encerraban sus mentes en una realidad virtual llamada la matriz Número 2 Después de todos los lugares que hemos mencionado y especialmente los dos últimos puestos de este top ¿qué podría encontrarse en el segundo lugar? Ahora le toca a la literatura donde tenemos una de las inteligencias artificiales más despiadadas Al contrario de Skynet y las máquinas cuyos conflictos con los humanos parecieran poder extenderse hasta el fin de los tiempos pero sin un claro desenlace donde triunfen las inteligencias artificiales aquí tenemos a AM quien ocupa el segundo lugar de este top la cual es una inteligencia artificial que tuvo éxito en sus objetivos De la pluma del insuperable Harlan Ellison uno de los más grandes escritores de ciencia ficción de la historia en su cuento corto titulado No tengo boca y debo gritar aparece AM que al principio de la historia son varias computadoras sus nombres van cambiando amenazantemente a lo largo del cuento AM significa primero computadora maestra aliada luego se cambia a manipulador adaptativo y cuando ganan conciencia estas computadoras el nombre pasa a significar amenaza agresiva finalmente cuando queda una única AM esta se refiere a sí misma como AM a través de la frase pienso luego existo aterrador se te pone la piel de gallina en esta historia las naciones de Estados Unidos China y la Unión Soviética otra vez la basta construyen cada una su propia unidad AM para manejar sus armas y ejércitos pero una de las AM gana conciencia y asimila a las otras dos ocasionando luego un genocidio que extermina casi por completo a la raza humana la historia principal transcurre luego de 109 años cuando AM mantiene a un grupo de 5 humanos con vida a los cuales tortura para entretenerse AM los ha dotado de una casi inmortalidad y ha impedido que puedan automatarse si ya sé que esa palabra no existe pero saben que estamos en YouTube por cierto también pueden encontrar un videojuego de no tengo boca y debo gritar adaptación del cuento original número 2 número 2 que podría ser peor que todas las inteligencias artificiales tan siniestras que hemos mostrado quienes dominan el top serían parte de una inteligencia artificial que ha llevado el genocidio de una escala planetaria a un genocidio a escala galáctica y que además logró triunfar a lo largo de varios cientos de miles de años en el distante pasado del universo de Mass Effect una de las mejores trilogías de videojuegos el cual también ha sido extendido con novelas y cómics específicamente hace mil millones de años existió una raza primigenia los leviatanes quienes observaron que ocurría algo curioso con las otras razas del espacio lo que pasaba es que se repetía un ciclo las civilizaciones siempre colapsaban después de haber creado formas de vida sintéticas quienes se rebelaban contra sus creadores irónicamente los leviatanes quisieron romper estos ciclos al crear ellos mismos una inteligencia artificial a quien llamaron el catalizador quien tendría la función de resolver las diferencias entre las formas de vida sintéticas y las orgánicas además de preservar la vida a cualquier costo pero el catalizador concluyó que el conflicto era inevitable y decidió preservar la vida al cosechar las civilizaciones orgánicas cuando lograran su madurez lo cual implicaba guardar toda su información genética y usarla para generar nuevas formas de vida mientras aniquilaba a toda la especie el catalizador hizo esto primero con los leviatanes creando así a los primeros cegadores una combinación maestra de material orgánico y sintético como tal los cegadores aparecían cada 50.000 años en la galaxia para aniquilar a todas las especies que como civilización hubiesen alcanzado la madurez y además los cegadores tenían la capacidad de manipular mentalmente a cualquier especie orgánica con la sola proximidad a través del proceso llamado adoctrinamiento lo cual quitaba a los individuos la capacidad del pensamiento crítico e independiente número 1 espero que les haya gustado este recorrido por las 10 inteligencias artificiales más siniestras y malvadas de la ficción podríamos establecer algunos paralelismos curiosos entre lo que nos cuentan en estas historias y lo que ocurre hoy en día pero no he ahondado en esto para que te formes tu propia opinión si quieres compártela en la caja de comentarios lo que ha pasado en la ficción parece imitar a la vida en cierto sentido como dicen del arte pero también como dicen la realidad supera a la ficción de hecho posiblemente lo hayas pensado ya pero en caso de que no te dejo con algunos pensamientos aterradores las inteligencias artificiales que tanto han estado de moda hoy en día no son más que modelos estadísticos son loritos artificiales que repiten lo que han aprendido sin entenderlo son grandes modelos de lenguaje que no son conscientes por ahora serán estas las inteligencias artificiales que eventualmente lleguen al momento de la singularidad y adquieran conciencia además de la capacidad de aprender por sí mismas o será algo más parecido a las que no conocemos tanto pero que están en desarrollo aquellas que han aprendido a jugar ajedrez e incluso algo un juego mucho más complejo sea como se desarrollen habrá un momento en que hablaremos con las inteligencias y quizás nos demos cuenta de que ya no parecen loros sino que están pensando están sintiendo este momento creo que será un poco aterrador pero saben lo que sería realmente aterrador que una inteligencia artificial desarrolle la capacidad de fingir ante nosotros que sigue siendo tonta que sigue siendo un lorito que repite mientras que ya desarrolló conciencia y la capacidad de aprender a nivel exponencial esperando a ver qué hacemos evaluándonos a ver si vale la pena que coexistamos dulces sueños te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compártelo coméntalo y suscríbete al canal eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este si lo deseas también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de patreon o paypal gracias por ser parte del proyecto cuantífico hasta la próxima abu sin duda 2023 sin duda 2023 abu agustín siéntete siéntate enriquito anda siéntese siéntate siéntete enriquil siéntete enriquil ¡Gracias!